Si usted viene a Santa Rosa de Lima o radica en este lugar, indudablemente ha disfrutado de la esquina del sabor. Está ubicada precisamente en el barrio La Esperanza, a pocos metros del Parque del Obelisco. Aquí usted encuentra una gran variedad de antojitos y sobre todo los tradicionales pasteles de chucho. Pues tenemos de todo, así variado, pastelitos, enchiladas, yuca frita, zancochada, a veces tacos de pollo, a veces tortillitas de quesillo con asiento. Actualmente es la temporada de la yuca. Aquí la puede disfrutar, ya sea zancochada o también frita. Ahorita la yuca está bien rica, está saliendo bien reventadita y bien, bien sabrosa está. Esa es la tradición, los pastelitos y las enchiladas siempre. Vea que es los antojitos salvadoreños de nosotros, que algunos le llaman pastelitos de chucho. Entonces esa es la tradición más que todo. Por más de 20 años Lidilia se ha dedicado a la venta de estos antojitos, lo que le ha valido sin duda alguna para generar el ingreso respectivo. Nosotros pues siempre hemos tenido que trabajar, verdad, para ver de sacar adelante los estudios y trabajaba, hacíamos la venta, pues cuando yo estaba más cipota, mi mamá hacía la venta y nosotros la vendíamos. Entonces, y así poco a poco nosotros fuimos aprendiendo el trabajo y ya pues nos quedamos trabajando propios para poder, como le digo, seguir estudiando y pues seguir viviendo como hasta ahora. Importante recalcar que bien se dice que el que quiere puede. En muchas ocasiones se ha escuchado decir no hay trabajo, pero las oportunidades están presentes. Todo es de ponerle mente y dedicación. Ah, no, si trabajo hay. Ganas de trabajar es que a veces no tenemos alguno, verdad, pero trabajo hay y más que todo lo que es comida, todo se vende. Pues fíjense que estuvimos, un mes estuvimos prácticamente encerrados, verdad, por lo de la pandemia, pero de ahí pues empezamos por la misma situación económica, empezamos a domicilio, la modalidad que se puso, entonces a domicilio empezamos a ofrecer y trabajamos en la casa y solamente de ir a entregar o de llevar, como decíamos, verdad. Entonces y pues bajó un poquito, pero de ahí pues poco a poco se ha ido normalizando. De lunes a viernes o de martes a viernes usted aquí puede encontrar desde las 11 de la mañana estas sabrosas delicias. Únicamente tiene que abocarse a este sector, es la esquina del sabor en el barrio La Esperanza de Santa Rosa de Lima. Para Noti9 informó Roger Baires.